¡Vamos! 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 Y tú te sueltas, el party man, y tú te sueltas. Yo era el punto bebé, pero estoy pendiente de ti. Yo vengo en el campo, la moto, puja y gasolina, pintas, dos, mi mantera, con la guay pidencia. Y el sexto, qué rico se llama en esa noche. Banqueo, de tu veteo, contigo en todos los borrisos de ereo. Pero cuando te veo, yo te veo, tú te sueltas, cuando yo te da, reo. Ven y me la paso, cuando no te rodeo. ¡Oh! Hablando que la noche se alarga, en el panqueo, brindando en todo tu mamá, te acepto lo que eres. Tiene, me ve, yo te hago, eres hombre. Yo sé que lo tengo, tiene, me pido volver a ser manuelas, rojo, hombre. Y venga, 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 todo lo que nunca me sueltas. En mayor, y más cabrón, si tú te sueltas, ¡Suscríbete al canal!